Bien, así está mejor. Como buena profesional, se exigía esto mismo con todos los hombres. Ahora, sin el pago por sus servicios, usted no consigue el clímax necesario. Es posible. ¿Y qué puedo hacer entonces? Sincerese con su marido y exíjale el pago por sus servicios. Recupere sus tarifas y aplíquelas al matrimonio. ¿Pero solo con eso? Me encantaría iniciar un periodo de, digamos, terapia con usted. Pero soy un profesional honesto, señora Pardillo, y no... Verá, señora Pardillo, aquí le cuento a su marido la fórmula para que tenga éxito en su vida sexual. Doctor, no sé cómo agradecerle. Bueno, mi enfermera le contará cuánto agradecimiento me debe usted. Oh, me olvidaba su dinero. No, 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 por favor, por favor. No rompa el encanto. Podría usted volver a recaer. En la factura irán los honorarios que me ha cobrado. Muchas gracias, doctor. Pardillo, Pardillo. Que pase el siguiente, por favor.